Yo tengo que decirte la verdad Aunque me duele el alma No quiero que después me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino manda Y tú sabrás un día perdonar Y esta verdad amarga Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Por una eternidad Por una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincera Tal vez por alguien llegues a saber Que todavía te quiero Que siempre fui sincera Que siempre fui sincera